¡Hey, Luzir, Kyle here! ¿Y cómo estamos, sir? ¿What is this? Espero que la estemos pasando muy bien Y hoy tenemos nueva actualización de Pixel Goon 3D y la actualización es la 15.9.0 Así que nada, en esta nueva update tenemos al camión de comerciante que como ven acá en pantallas Ya es su última temporada que se encuentra con nosotros y nos trae nuevas armas, las cuales como ven ya compramos Y aquí en este video vamos a hacer una pequeña review mostrando todas ellas Vamos a hacer la review de la escopeta semi-automática que como ven tiene un daño máximo de 65 Y tiene escopeta y semi-automática, esas son sus características principales Además de ello también tenemos otra arma en la categoría apoyo que es el propiciador Por acá lo pueden ver, tiene una eficacia máxima de 65 y tiene una capacidad de 12 Sus puntos más destacables son ellos, además de que tiene la característica de ardiente, tiros sueltos y por 2 de zoom Es una muy buena arma Además de ello también tenemos 3 nuevas armas en la categoría de especial Que creíamos que estas iban a estar en categoría pesado Pero las 3 se implementaron acá En primer lugar tenemos el sistema digital mortal Un arma que tiene efecto aleatorio y área de daño Su eficacia es de 65 Y parece que esta arma debería estar en melee Pero lo implementaron en especial Ya que no vemos que tenga ciertas características que tienen otras armas que se encuentran en categoría especial Como la cadencia de fuego, así es que no la tiene Pero dispara tal que así Bueno también tenemos el exterminador policial por acá Es una pequeña arma que básicamente tira pequeños cablecitos que electrocutan Esto me comentaron en la caja de comentarios del anterior video Que esto lo utilizan los policías para paralizar a los delincuentes Y tiene el efecto de ralentizador al enemigo, área de daño y de tiros sueltos Tiene una eficacia de 65 lo cual está bastante bien Bueno, mi arma favorita se encuentra por acá Como ven tiene un celular iPhone Y es el ordenador portátil de ataque aéreo Su característica principal es la dirección manual Y luego el tiro de carga Que como ven apunta y luego Bam, dispara También tiene área de daño y es una muy buena arma Con una eficacia máxima de 65 Por otra parte, por aquí tenemos en categoría francotirador Una nueva arma en francotirador Y es el rifle pesado de francotirador Con una eficacia máxima de 65, tiro sueltos, tiro asesino y por 8 de zoom Es bastante el zoom que tiene Así es que vamos a probarlo también También tenemos dos armas en categoría pesado El cual es el refresco de pixel cola Que todos lo estaban esperando Y sí, tira soda Chequense eso En cámara lenta voy a poner ¿Ven? Tira soda Así que nada, tiene con carambola Ralentiza al enemigo Y tiene área de daño Tiene una capacidad de 10 lo cual está bastante bien Y tiene el nombre de pixel cola Como pueden ver ahí Así que nada Vamos a disfrutar luego de una pixel cola Después de haber jugado con estas armas Y la otra arma es el aguijón 3000 Un arma que también tiene dirección manual Y área de daño Está bastante bien Porque aparte de ello También tiene 4 de zoom Es un arma que vale la pena Y creo yo que está inspirado en Half-Life El problema es que tiene la capacidad de uno Pero no por ello No se lleva un gran puesto dentro de las nuevas armas Ya que tiene un buen daño Y con la dirección manual Yo creo que va a ser mejor que otras armas Que muchos utilizaban Como por ejemplo El lanzamisiles O el gran colega Así que nada Vamos a pasar a hacer una review De todas estas armas Y vamos con ello Bueno, en primer lugar Vamos a usar la escopeta semi-automática Por aquí podrán verlo Tiene 18 de munición principal Y luego 36 en el resto Vamos a ver que tal dispara con este APK Wow, wow, wow Dispara consecutivo Muy bien ¿Han visto? Es... 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 A ver Mira cuánto le ha bajado a Sumare A ver el de acá Increíble Esta arma está muy buena Es como una escopeta Mejorada Porque dispara consecutivo bastante Chécate eso Yo creo que va a ser la favorita de muchos Wow A ver por acá ¿Quién más se atreve a venir? Increíble Increíble Ahora vamos a usar la pistolita por acá Au Nos mataron igual Pero bueno Esta pistola tiene el nombre A ver Que no recuerdo muy bien Es el propiciador ¿Ok? El propiciador Vamos a ver que tal Tiene también buen zoom Por lo que si está bien Y tiene una textura bonita Por lo que veo A ver Si es que podemos dar a alguien por acá Eso Sus balas van muy rápido Muy buena por esa parte Pero dispara un poquito lento Eso es lo que no me gusta de esta arma Pero igual lo matamos A ver por acá A ver si es que le damos a este bro Au Me mató igual Pero Bastante buena la arma Bastante buena Me encanta Vamos a subir por acá un toque A ver ¿Qué onda es? Ok Por acá hay una Ah Rayos Ok Lo matamos Felizmente Solo que me quiero mover Un toque por acá No sé si era un enemigo O un amigo Pero ya está Esta arma también muy buena Solo que un poco lenta Ahora Vamos a usar esta Que todos me dicen que es muy letal Vamos a irnos a hacer con men Porque creo que esto es de cerca Por acá A ver si es que le doy Lo matamos Wow Increíble arma A ver el acá A los dos Au Me mataron antes Pero creo que lo matamos a él Sí Increíble Esta arma Lo bueno es que tiene Efecto aleatorio O sea que con esto Le damos un hito a uno Y ya tiene automáticamente Efecto de envenenamiento De quemadura Un montón Solo que Me mató al toque Con su pequeño dragoncito azul Que es muy buena arma Lo admito Solo que no sé En este mapa Utilizar esta arma Tampoco es que sea muy buena Recomiendo que utilicen esto En mapas pequeñitos Ok Vamos a usar shuriken por acá Dimos a su mascota No él Ok Muerto Es una buena arma de cerca Yo diría que esto Debería estar en melee No sé por qué lo pusieron acá Pero igual Es muy buena En cuanto a daño Y eficacia A ver el acá Chécate eso Muere de una o dos Aproximadamente Muertos ¿Ves? Qué rica arma Muy buena Así que bueno Vamos a usar ahora Esta de acá ¿Cómo se llama la de acá? Bueno por cierto Este era sistema digital mortal Y este es el rifle pesado De francotirador Lo vamos a probar Por ahí ya vemos que hay uno A ver si es que le damos Lo matamos Muy buen arma Creo que mata de dos Dos tiros mata A ver con este broy de acá Que lo dio un poco ¡Wow! Headshot Lo matamos Qué rica Qué rica kill Mejor dicho No rica él Ya se va a acabar la partida Por acá Y lo matamos Muy bien Esta también es una muy buena arma Tiene muy buena precisión Muy aparte de eso Chécate eso O sea Tiene muy buena precisión Solo que ya ganamos la partida Ahora vamos a probar el resto Por acá Sí Otra partida por favor Ok Vamos a hacerla de nuevo Y vamos a campear con esta arma Un poquitito Para probarla bien Ok Por acá arriba Que está bastante bien A ver Mira Acá hay un enemigo ¡Wow! Puede que nos dé Puede que nos dé Se va acercando un poquito Para que tenga ventaja Creo yo ¡Muerto! Muy buen arma En serio Muy buena Lo mató Aunque ya iba a utilizar su minigun Lo cual está bastante bien Solo la cuestión es apuntar bien Muy buen arma En serio La recomiendo bastante Causa mucho daño De una o dos balas Puede matar al adversario Está bastante bien Ahora sí El momento que todos esperábamos Vamos a probar La pixel cola El refresco de pixel cola A ver Qué tan buen arma es ¡Wow! ¡Wow! ¡Has visto eso! ¡Lo matamos! Increíble Solo que el otro Nos mató con su minigun Lo cual está bastante bien Porque quería venganza Pero igual ¡Wow! No creo que le demos con esto Pero igual A ver si es que le damos Vamos Fenix Tú puedes Igual Lo matamos con refresco De pixel cola Por alguna extraña razón El refresco de pixel cola Deja como que No sé Algo Que les baja De vez en cuando Es como que Un efecto Como si fuera Bomba de racimo Que es un efecto Que igual sigue dando Aunque estén muertos ¿Ves? Chécate eso ¡Qué buen arma! La pixel cola Cumplió mis expectativas En serio Buen arma Solo que baja de 3 Creo yo Pero igual Es una muy buena arma La recomiendo bastante Pixel cola es muy grande Y su logo me encanta A ver por aquí No creo que le demos Pero esta arma Recomiendo que le den A distancia media Porque de lejos No sirve mucho Tiene carambola Además de eso Y lo bueno Es que recarga bien rápido Eso sí Eso Muerto El otro no sé dónde está A ver por acá Y lo mató mi Fenix Bueno Aquí tenemos El refresco De pixel cola De una muy buena arma Vamos a probar las otras Ok Tenemos otras en especiales Ya voy a dejar El último El sistema O bueno El ordenador portátil De atacario Porque es muy bueno Vamos a usar El exterminador policial Y por acá El aguijón 3000 A ver ¿Qué onda? Ok Ya estamos acá Este lo vamos a usar aquí Porque creo que hay un men ¡Eso! Lo electrocutamos Esta arma es muy buena De cerca Eso sí A ver De lejos cómo va Pero es la que utiliza Los policías Solo que Tiene Muy mala precisión Para disparar Por ejemplo Esto es muy incómodo Pero vale la pena Porque quema A los usuarios O a los jugadores Acá hay uno Hay que apuntar Muy bien con esta arma Porque es muy difícil De disparar A ver qué onda Listo Quemado Muy buen arma A ver este Murió igual Nuestro Fénix Está muy OP Nuestro Fénix Eso Lo quemamos Es una muy buena arma Porque tiene mucha capacidad Sus puntos no destacables Es que quizá No tiene muy buena precisión Que digamos Por eso no me gusta Pero bueno Ahora aguijón 3000 Wow Tiene mira Chécate esto Esta arma está Muy OP Chécate el misil Como va el men Y lo mata Muy buen arma El aguijón 3000 Desde ya me está encantando Increíble Vamos a seguir probando esto Porque ya queda poco tiempo Dios mío ese sonido Bueno A ver por acá Lo persigue Creo yo Si Lo persigue Es una buena arma Increíble Me encantó Aguijón 3000 Se ve bastante bien Ahora vamos a probar En la siguiente partida Un poquito más A ver por aquí Vamos a la batalla Que ahora nos toca Con los de arriba A ver vamos Con este aguijón 3000 Si es que les podemos dar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Rayos Mi misil está perdido Se pierde mi misil No sé dónde está Ok Le dio Ah Eso dolió Pero bueno Para este lanzamisiles Tienes que tener Mucha precisión Espacio Y no en lugares cerrados Porque si no La bala se pierde Y se va Y chécate Mira Sumare Mira como Ok Dimos uno Solo que toma mucho tiempo Y eso es Bastante malo No sé por qué suena así Si es que por ejemplo Quiero dar al otro Toma su tiempo No es bueno Por ese aspecto Pero por el resto Eso sí te digo O sea Mira a veces Se bujea Se da vueltas Es como la de Half-Life Pero toma su tiempo En ir La idea es buena Solo que No es tan cómoda Ahora sí Mi arma favorita Vamos a probar Esta belleza Chécate esto A ver A ver Allá Wow Me encanta esta arma A ver A dónde apunta Solo que Dios mío Hay tantos memes Por acá Wow Lo matamos A ver Wow Dios mío Solo que para esto Hay que saltar Y hay que hacer acrobacias Y toda la cosa A ver aquí No le doy No le doy Estoy medio noob Ok Lo matamos de una Cargamos Está muy buena el arma Eso sí Me gusta Solo que este brody De acá es muy a fe Por eso lo matamos Ya desde ya No creo que aguante A ver Au Me mataron Pero sí A mí me encanta el arma En lo personal Sí me encanta Apunta el lugar Donde va a disparar Y van Y le mandan un rayo Solo que este brody Está molestando mucho Damn it A ver Ya está Para que no moleste Que me deje usar mi arma Y bueno Y bueno Sirwoodies Esas serían las armas A mí a lo personal Me encantaron Y nada Espero que les haya gustado A ustedes Son muy buenas armas Algunas tienen sus defectos Otras sus errores El sistema de ataque aéreo Pues sí me gustó Solo que con estos jugadores Creo que no lo probé muy bien Y vamos a jugar otra partida En la que vamos a probar Todo su potencial Pero por el resto Digo que está muy bien Así que nada Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Y conmigo será hasta la próxima Bye bye sirwoodies Cuídense mucho Bye Bye Drop it Oh yeah Mr. Krabs 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 Gracias.